Con un impacto de bala en la cabeza fue hallada hoy en horas de la mañana a orillas de la margen derecha del río Guatapurí, en cercanías del barrio Villa del Rosario de Bayudupar, el cuerpo sin vida de Marta Marina López Castilla de 31 años, natural de esta ciudad, familiares de la víctima, manifestaron que ella salió ayer a las 5 de la tarde de su residencia, ubicada en el sector de la Nevada. La noticia de Guatapurí, por eso nos enteramos de las características que tenían las ropas, por eso nos enteramos. Yo vi nada de cuenta y es mi hermana, así vivía con mi mamá y vivía conmigo, ella nunca recibió amenaza. Dice que la llamaron ayer a las 5 de la tarde, que se vieran, no sé, pero ahí salió y yo la llamé a las 8, me dijo que estaba con un amigo, volví, le marqué y me salió el teléfono apagado y ahí no sé más nada de ella. López Castilla se dedicaba a la venta de artículos por catálogos, deja dos hijos, uno de 9 años y otro de 12. Según las autoridades desconocen los móviles del homicidio.